Quiero hacer referencia que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las tres rurales representan una cuarta parte de la población mundial. Ellas producen el 50% de los alimentos del mundo. Las transforman, los preparan, con lo que contribuyen a la seguridad alimentaria, no solo a sus familias, sino a todas las familias. Y de acuerdo con mujeres, también en el mes de octubre 2020, las mujeres rurales constituyen uno de los grupos sociales más vulnerables en el ámbito laboral.